¡Ajaba y bendiciones y felicidades en esta luna nueva en cáncer! Mi nombre es Aurea, soy una sacerdotisa de María Magdalena, soy una terapeuta, trabajo con el sonido sagrado, con los mantras, soy maestra de Reiki, un Reiki master, y también trabajo con energía y con el sonido, con la geometría sagrada que es el sonido. En esta luna nueva en cáncer, cáncer es el signo de agua, el signo de la divina madre, del divino femenino, es un signo que significa el amor incondicional y nos da la oportunidad de la sanación. Y esta lunación también nos da la oportunidad de conectarnos más a nuestra misión álmica, conectarnos a nuestra intuición y sanar todo lo que tenemos que sanar, particularmente con nuestra creación, con el útero, con el linaje, con la familia. Esta lunación nos da la oportunidad de conectarnos directamente con la luz, con la luz de la creación, la luz que no tiene dualidad. En el linaje de María Magdalena Yeshua, esta es la luz de la creación. Esta es la luz que no tiene dualidad, es la luz de la creación y es la luz que todos tenemos adentro, todos tenemos este infinito potencial, esta habilidad de conectar con esta luz. Pero no es solamente importante conectar con esta luz, es importante purificar las aguas de nuestros úteros, las aguas de nuestra creación para poder encarnar esa luz, para poder accionar con esa luz. Y en el accionar con esa luz divina, con esa luz que no tiene dualidad, podemos elevar nuestra experiencia, podemos, podemos experienciar lo que llamaban el cielo, el heaven on earth, el cielo en la tierra. Y para ayudarnos en este, en esta meta durante este ciclo lunar de cáncer, vamos a cantar un mantra en arameo, un mantra que nos alinea con la madre divina, con la madre cósmica, con el divino femenino y nos ayuda a purificar nuestras aguas del útero también con estos bellos cuencos de alquimia cristal. Y el mantra es El Shaddai Nahaguni Lor El Shaddai Guiame a la Luz El Shaddai Nahaguni Le Chochma El Shaddai Guiame a la Sabiduría El Shaddai Nahaguni La Nava El Shaddai Nahaguni La Tahara El Shaddai Nahaguni La Hesed El Shaddai Guiame a la Bondad Loving Kindness Y voy a escribir debajo en los comentarios, en las notas, la traducción de este mantra Sagrado en Arameo Puede poner la mano derecha en su corazón, la izquierda en su útero Inhalación larga y profunda y conecte con su útero, con las aguas de la creación y con la purificación que viene El Shaddai Nahaguni El Shaddai Nahaguni Le Chochma El Shaddai Nahaguni Le Chochma El Shaddai Nahaguni El Shaddai Nahaguni Le Chochma El Shaddai Nahaguni Le Chochma El Shaddai 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 Nahaguni El Shaddai 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 Amén. 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 El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Inhala, y sostiene, y exhala. En esta luna nueva que ustedes se adhieran a la purificación, a la conexión con el divino, con nuestra alma, con nuestra misión álmica y que tenga un bello portal de esta luna nueva en cáncer. Ahava. Bendiciones. Y no se olvide si le gusta este contenido y quiere más, hágame un like, suscríbase y no se olvide de comentar y cuénteme cómo está sintiendo esta lunación, esta luna nueva en cáncer, qué es lo que está, qué es lo que siente que se está purificando en su vida. Bendiciones. Ahava.